¡Mira, tengo un lag! ¡Mira, tengo un lag! ¡Dios mío! ¡No! Me llama Avatar ¡Ay Dios! ¡No huyas! ¡Nuuuh! ¡Putas costelitas! ¡Dios, Dios! Estamos aquí con el... ¡A lukear! ¿Qué ha pasado ahí? Lo pego en lagacillo pequeño, ¿sabes? ¡Au! Soy muy malo en este juego ¡Au! ¡Nooo! ¡En serio! ¿Por qué a mí? Eso pasa cuando te mentes con un vegetariano ¡Aaah! El unión vegetariano es asesino, ¡es cierto! ¡Aaah! 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 Ni idea cómo encontrar la malita lanta nunca, tío ¡Pero ven acá! ¡No huyas! ¡No huyo! Solo quería buscar mi espadita ¡Nol! ¡Au! ¡Nol! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Malo! ¡Alukear! ¡Malo! ¡Alukear! ¡Malo! ¡No soy perro! ¡Si lo eres! Venga, hombre Me ha dado encima Venga, ya Muérete, coño No, no puedo jugar No Adiós No, te odio Adiós Has tenido suerte, acéptalo No, no perderé Aunque ya siempre se te gane Pero no perderé Esto tiene que ser como los animes, tío Que yo me pongo a decir No perderé Y de repente mis habilidades aumentan, tío Claro, claro Los animes no mienten Malito nivel 25 Tienes nivel 5 mientras Tienes nivel 24 Me da igual Eres como 20 niveles más que yo, tío Bueno, también llevo un tiempo en el que me vestí muy feo con este juego Me gusta mucho sus movimientos Te gusta mucho sus movimientos, entiendo Tres, dos, uno Bueno, me gusta mucho este Ah, sí, los movimientos, los que tiene mapa de movimientos ¿Por qué? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no hubiera cogido el arma? No sé Te odio Te odio Te odio Tío, venga ya No Fuera No 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 Si No 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 Si No Venga ya Más que eso para matarme esta vez Ahora si Eso si no Ahí venga ya Ahí están No No Que te den Bueno ya te lo doy yo Hostia He volado un poquito mucho Un poquito más de la cuenta He volado Hostia Buena No Venga ya Eso Eso es juego sucio Se ha tomado Me ha dolido Traidor Fuera Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego No Venga ya No Estoy sin arma Tampoco es tan malo Que no tenga alguien arma Si No es malo para ti Para mi es horrible Fuera No No Muérete Eso me refería Cansado de rozar muy feo Me dolió No No Hostia Eso es un poquito cheto Ok Ok no Te odio No puede ser No 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 Nope He perdido Mi espadita Ay Ya entendí No Hostia No No Venga ya Tío Te odio Te odio Te odio Te odio Es que Los colores que tiene Son muy japoneses Y se ve así Muy bonito Siempre ganan Los mapas de otros Tío Yo nunca gané No te preocupes Eso es porque Eres el anfitrión Regularmente El anfitrión No gana Ay Dios mío Ya se me olvidó Cómo jugar con este Muérete Anda Eh En serio Muérete un poquito ¿No? Nope Nope Me acuerdo que con este Se trabaja mucho Con este movimiento Hasta luego Bien Me siento especial Nope Nope Yo te he dado ahí Eh También te he dado ahí No 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 mierda No vengas a por mí Que te esquivo Que no No En la que te he salvado Mentira Mentira Es que soy un genio No se que ha pasado ahí No se que ha pasado ahí Te puedes fijar Te puedes fijar ¿Te puedes fijar cuánta vida tienes por la barrita blanca? Sí lo sé tío Pero por eso no quería que te me acercaras Fuera No lo hagas No lo hagas No lo hagas No lo hagas Alucard no Te odio mucho ahora mismo, ¿vale? Venga ya, no soy súper injusto Esto es la escena de Star Wars De la tercera ¡No! ¡Gasana aquí! ¡Tengo el poder de la altura! No Ah, no te vi No Bueno, Ed, se quede tu trono Vuelva a estar aquí ¡Fuera! ¡Te lo avisé! ¡Que no subieras! ¡No lo intentaras! ¡No! Yo creo que esto sí lo vas a ganar No Algo me dice que no, ¿eh? Sí, sí, tú, tú haces eso ¡Ah! ¡Este vive! Te has sucio a propósito y lo sabes No ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Qué onda? ¿En serio me acaba de pasar lo que acaba de pasar? Espera, la buena Por lo menos este es el negativo ¡Fuera! ¡Que pares, tío! Hola, Allison El tuyo ya lo puedo levitar siendo Matrix Bien, he ganado una, aunque se ha dejado ganar Lo diré GG No, no me gané, no me dejé ganar Si lo hiciste No, lo hice Me he jugado con una que no sé No, no la hice